...estamos celebrando que el próximo día 11 de octubre... ...es el Día Mundial de la Hostelería y también en Santa Cruz... ...en un sector que es el que más demanda tiene de puestos de trabajo... ...y que crea 6.000 trabajadores todos los años... ...6.000 empleos todos los años ligados al sector de la hostelería... ...mientras nosotros estamos disfrutando... ...ellos están trabajando, dando un buen servicio... ...y una buena gastronomía en nuestra ciudad. El Día de la Hostelería básicamente es un reconocimiento público... ...que buscamos hacerle a un sector tan importante para nuestro país... ...como es el hostelero evidentemente... ...en el cual ponemos en valor todo aquel trabajo que llevan a cabo ellos. El Día de la Hostelería es una forma de ayudar... ...de recordar a todos que estamos ahí... ...que estamos ahí encantados de recibirles... ...de darles de comer, de darles de beber... ...de ser responsables de ese ratito de ocio... ...que es muy importante para todos y que cada día tenemos menos... ...con este Día de la Hostelería queremos reivindicar a nuestros clientes... ...y animarles a que vengan a nuestros restaurantes y cafeterías. Es un día para celebrar que los tenemos que nosotros... ...y que hay que apoyarlos.